Bueno chicos y chicas seguro que estáis dándole muchísimo a Metal Gear Solid 5 de Phantom Penny Atentos porque este juego está encargado de secretos y de sorpresas Una de ellas, una que ha dado la vuelta durante las últimas horas Es una gran referencia que se hace a PT, ya sabéis a que teaser trailer De ese Silent Hills que se estaba creando entre el señor Kojima Y entre Guillermo del Toro, el director de cine Bueno pues atentos porque se ha encontrado lo siguiente Vamos a escucharlo porque seguramente, con solamente escuchar un poquito sabréis de que se trata Ahí lo tenemos Y muchos dirán, ¿y qué es esto? Bueno pues se ha encontrado en las primeras horas en las que salió el título Un llamado Easter Egg de la aclamada demo de Silent Hills, PT El juego de Pascua se encuentra en la radio en la que se escucha la música o las noticias en lenguaje nativo Y se puede escuchar como hablan del asesinato que tuvo lugar en la casa que estuvimos encerrados en aquella demo Ahí lo estamos escuchando De todos modos os dejo el enlace de la noticia original en la descripción del vídeo Para que de esta forma si queréis descubrirlo también vosotros podáis verlo Porque además este usuario pone en el mapa exactamente el lugar donde tendremos que ir para acudir Para escuchar esto en Metal Gear Solid V de Phantom Pain Así que bueno chicos y chicas Os reto a que encontréis eso vosotros Os dejo el enlace en la descripción Y seguid disfrutando de un titulazo como Metal Gear Solid V de Phantom Pain There was another family shot to death in the same state last month And in December last year A man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family